¿Qué es el cuadro de las dos Fridas? Es la obra que costó más trabajo mover porque tiene exigencias de conservación y de traslado mucho más digamos estrictas, no porque no tengamos cuidado con todas las demás sino porque esta obra resulta más frágil. Entonces, para mí que puedan estar aquí las dos Fridas simboliza el espíritu de colaboración entre las dos instituciones porque tuvimos que hacer esfuerzos adicionales en condiciones para que pudieran estar. Las dos Fridas, que en mucho sentido es una lectura completa de la obra de Frida Kahlo, una lectura simbólica de su vida misma y de su vida interior, de su intensa vida interior. Es un regalo de los mexicanos para los angelinos porque sabemos que la van a apreciar mucho, que es una obra que está identificada y es una obra que no puede ir a otras itinerancias, que será exclusivamente para esta sede, para este museo y luego tendrá que regresar a casa. Pero consideramos que era una obra emblemática para que pudiera formar parte de esta exposición. ¿De alguna manera esta exposición es una balada? Sí, pero además creo que las curadoras han hecho un excelente trabajo. Me parece que el título que encontraron para la exposición es acertadísimo porque referencia al libro de Libus Carlton y pensar que el País de las Maravillas es visitado por una niña, una niña que se atreve a entrar en un mundo verdaderamente alucinante en donde lo que termina siendo es reflejando su propio mundo interior y que termina también venciendo miedos para poder estar inmersa en este mundo de maravillas, pero que también puede ser un mundo de amenazas. Es una gran metáfora para lo que sucede con estas artistas. Son artistas del siglo pasado que se aventuraron en sus propios mundos interiores y que se atrevieron a reflejarlos más allá de cualquier cosa y que a veces no tienen la visibilidad que debieran tener porque cuando pensamos en el movimiento surrealista los nombres que se nos vienen a la cabeza son masculinos. Pensamos en Breton, pensamos en Magritte, pensamos en Dalí, pero nosotros queremos que con esta exposición podamos decir también Leonora Carlton, Remedios Varo, por supuesto Frida en una parte importante. Frida es más que una pintora surrealista, es mucho más que eso. Pero otros nombres que no son tan conocidos como Rosa Rolanda o como la propia Liz Renón de origen canadiense pero que se estableció en México, bueno, nos demuestra también que había ya vasos comunicantes entre estos dos países y otros como Inglaterra, Alemania, Canadá, donde las mujeres estaban teniendo una época en que estaban atreviéndose a reflejar estos mundos internos y que logran visiones estéticas tan valiosas como las de sus contemporáneos artistas hombres. Hay muchos artistas que vivieron en México. México tiene algo especial que no solo atrae a los artistas, pero también los hacen... Bueno, los franceses decían, ¿no? Que cuando llegaron a México ellos pensaban que habían inventado el surrealismo y se dieron cuenta que ya existía. De una manera, era una afirmación más o menos común. Y repito, yo creo que diríamos que es el mundo interno de estas mujeres, pero que también se ven alimentados por el entorno, como es el caso de Leonora Carrington, que toma elementos de los rituales prehispánicos que están reflejados también en su obra. O el caso de las propias mexicanas, como Rosa Rolanda o como Frida Kahlo, que voltean hacia la cultura popular como un gran, gran elemento y un gran alimento para poder jugar estéticamente con lo que ellas quieren expresar. Entonces, sí, bueno, México da para estas visiones estéticas, pero sobre todo el talento de ellas y la intensidad de su mundo interior. Bueno, eso es un halago sensacional, ¿no? Es un halago sensacional y habla de los grandes recursos estéticos y creativos de los mexicanos. Pero también creo que esta exposición habla de algo que no podemos olvidar, que es el tránsito de los artistas entre nuestros dos países. Porque todas las mujeres que están seleccionadas para esta exposición, de alguna manera iban y venían también y tuvieron que ver con los Estados Unidos y con México. Eso debe ser siempre una fuente de inspiración para seguir fortaleciendo los lazos que nos unen a través de los pasillos del arte.